Muy buenos días, tengan todos ustedes, reciban el saludo cordial por parte de nuestro director, el doctor Víctor Montalvo Vázquez y de nuestra subdirectora, el licenciado Cetra, Vanessa Puertas. Bien, hoy día de hoy, bueno, hemos tocado un tema bastante importante, las neumonías, las cuales están siendo boga en estas épocas del año y que son patrones repetitivos, ¿no?, a lo largo de las estaciones de invierno. Siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el tema de la limpieza, el cuidado de las manos. Bueno, recordemos que las superficies, que estas, bueno, sobre todo las neumonías bacterianas, pueden permanecer estas bacterias sobre superficies durante siete días e incluso se pueden transmitir también a través de las gotitas de pluf. Las recomendaciones son las que hemos venido dando no solamente desde ahora, sino desde lo largo de la pandemia ocurrida en el 2020. Recordemos mantener el distanciamiento social, tener una buena cultura para la hora de toser, cubrirnos con el antebrazo, el uso de mascarilla, si es que soy una persona que está presentando algún tipo de síntomas y siempre tener el distanciamiento social propio, porque recordemos que estas enfermedades respiratorias se transmiten a través de las gotitas de pluf. Entonces, es muy importante para toda la población identificar quienes de nuestras familias pudiesen estar presentando algunos tipos de síntomas, como son tos, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, e inmediatamente acudir a los centros de salud más cercanos para poder recibir una atención médica y obviamente una medicación adecuada. Hay algunas dudas, ¿no? ¿Cómo diferenciar neumonía de otras enfermedades respiratorias, no? Como por ejemplo, una gripe, una fiebre, ¿cómo diferenciar? Perfecto. Obviamente que la diferenciación o básicamente el diagnóstico final lo va a tener el médico tratante que va a llevar su caso, pero una de las situaciones más clásicas que podemos ver son las tendencias a la subida de las temperaturas. Recordemos, pacientes con fiebres de 39, 40 son indicadores de que el cuerpo no está trabajando de una manera correcta y obviamente si tiene síntomas respiratorios por más de 15 días y ya presenta tos con flemas, con colores verde-amarillentos, verdosos o blanquecinos, inmediatamente acudir a los centros de salud. Recordemos que frente a cualquier enfermedad debemos de acudir en los primeros días de sintomatología para poder tener un actuar eficiente y dar un tratamiento eficaz. Claro, ¿qué recomendaciones se daría para poder tratar la neumonía en casa una vez ya ido el doctor? Bien, dependiendo de la cantidad que haya sido comprometido el pulmón del paciente por el tipo de neumonía lo más probable es que tenga que estar hospitalizado en un centro de salud. Entonces es importante de que cuando ya las neumonías lobares son muy extensivas reciban medicamentos endovenosos y cuidados pues 24 horas bajo un seguimiento estricto. Ahora la pregunta, ¿la neumonía podría llegar a ser mortal o no? Por supuesto, en pacientes adultos mayores es una de las causas más comunes de las muertes en estos pacientes por los temas respiratorios y obviamente por la edad y el sistema inmune que presenta. Y por último, ¿cuáles son sus recomendaciones finales para la población con respecto a los casos de neumonía que se viene resistiendo en ICA? Por supuesto, en primera instancia a la presencia de algún síntoma o algún signo de algún problema respiratorio o falta de aire inmediatamente acudir a un centro de salud, tener cuidado mucho con las corrientes de aire, tener muy ventilada la casa obviamente, desinfectar de manera frecuente espacios comunes, superficies comunes y por supuesto, abrigarse en estos días de frío.